Entonces no pierdas más minutos, que tenés un gran programa por delante, Moria. Como siempre, bueno mi amor, un beso inmenso, saludos a todos, y fue el programa fantástico como siempre. Un beso a la señorita, a la hija de De La Sota, y comparto absolutamente, me hago cargo de su dolor y de haber sentido una ofensa en lo que dijo la señora Carrió. ¿Qué te parece la Carrió? ¿Me la querés definir? La Carrió es difícil de definir, es como una petardista, es una kamikaze de la lengua también. Es una ballena sacada, qué sé yo, me parece que, lo que me impresiona un poco de Carrió, que a mí todo lo que sea muy fundamentalista me impresiona. Una vez le escuché decir que en vez de irse a la cama con un hombre, prefería irse a la cama con una Biblia. Entonces cuando insulta, dice palabra muerte, si es tan espiritual, y es tan que preferís a la Biblia antes de que... Es como incoherente. No, no, o sea, a ver si me entendés. Maten a este, maten a Durán Barba. Mucho la palabra matar, morir, y no entiendo por qué matar y morir. Esas palabras con M no son ni siquiera chicanas televisivas, ni chicanas políticas. Son que algo te pasa, que hay como un chip que se te corte, porque si vos tenés, sos cristiana, católica, tenés que tener primero compasión por los seres humanos. No podés decir nunca que gracias a Dios que este hombre se murió. O sea, hay algo que para mí tal vez está mal medicada. ¿Qué le pasa? I don't know. Al menos es incoherente con lo que dice y con lo que hace. No, pero me parece, la cuestión religiosa y de espiritualidad, que ella tanto, que siempre... Que profesa. Que profesa y que va con su Cristo y me parece perfecto. Pero que hable de la palabra muerte, muerte a Durán Barba, muerte al otro, imbécil. Imbécil, sí. Y que no entiendo por qué, de la sota que no está, que es un hombre queridísimo, un político de raza. Qué suerte que se murió. Me parece que tiene, en esta época, es zaraza igual, pero en otra época no sé si hubiese tenido el mismo efecto del ataúd de Arminio Iglesias. Moría vos. Viste, todo fue muerto. Yo tengo que entregar. Pero estoy recordando al... El ataúd de Arminio Iglesias, cuando lo quemó, se acuerdan que fue un quilombo. Y bueno, todo lo referido a muerte, a taúdes, a traer muertos acá, es muy raro. Tiene mala vibra. Sí, es oscuro. ¿De qué te acordás, amor, vos? Por supuesto me podés decir, no, 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 hay cosas que no voy a contar, pero vos conocés mucho al doctor Mühlberger. Sí. ¿Te la cruzaste alguna vez a Lilita ahí? No, ella... Yo fui, ella no sabía que estaba, si la crucé. Anda así un poco matita, ropita interior. Perdón, dos señoras que la acompañan. Sí, no, yo la vi metirse en una cabina así medio suelta de ropas. ¿Cómo, cómo? La vi en una cabina de las que tiene el doctor, cabinas para atenderte, tiene diferente cabina. Sí, 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 son como boxes muy lindos, muy cuidados, no te cruzas con nadie. Sí, no, no, en bola, en bola. Yo una vez vi dos señores parados en la puerta así y digo, dos señoras de negro, muy ricas. Pero ese es como Comodoro Pi, pero no Comodoro Pi, ahí vas a ver todos los famosos. Algunos van a una hora, otros van a otra, ¿eh? Sí, bueno, pero a mí me impresionó la idea que tenga dos en la puerta así de un instituto de belleza. Y bueno, también ha ido, después que me vio a mí un día que fui al programa de ella y quedó efecto lifting óptico, la Azu Jiménez empezó a ir ahí. Está divina. Es al único lugar que va y Lilitas se atiende con el doctor, el doctor también es muy espiritual. En una de esas el doctor la duerme y la mejora un poco o que le dé una medicación que la tenga un poco más, que no hable tanto de muerte si es católica. Obvio, igual que vos. Moria, ya me quedo viendo de las incorrectas, que tenés un montón de programa y no te quiero hacer perder más tiempo. Dale, mi amor. Nos vemos mañana igual. Bueno, nos vemos mañana, nos vemos todos los días. Buen mierda.